Hola, buenos días. Yo soy la doctora Sandra Barros, la profesora de la Cátedra de Práctica Forense II, que se va a dictar este año en UCASAL. El titular de cátedra, al igual que Práctica Forense I y Derecho Procesal, es el doctor Ruiz Díaz. Los horarios de la materia van a ser los martes de 17.30 a 19. Esta materia, sabemos que específicamente se tiene en cuenta la parte práctica, porque lo teórico ya lo dieron en Procesal Civil, que ya lo habíamos visto juntos. Y la modalidad de los exámenes para este año van a ser para los alumnos que estén dentro del periodo de marzo a noviembre, recursando de marzo a noviembre del 2020, el parcial va a ser el 9 de septiembre. Su recuperatorio va a ser el 16 de octubre. Y para los alumnos que continúan cursando desde el año pasado, desde agosto del 2019 a agosto de este año, el parcial va a ser el 18 de mayo y el recuperatorio el 12 de junio. Todos los exámenes, tanto parcial como recuperatorio, son multiple choice online, es decir, que lo rinden desde su domicilio, no es necesario concurrir a la sede educasal resistencia. El titular de la cátedra nos pide que estos trabajos prácticos, que él vaya indicando cuáles son los distintos temas que vamos a ir viendo a lo largo de las bolillas, no solo deben cumplir con el esquema de ese trabajo práctico, sino que además deben estar fundados, fundados en doctrina y jurisprudencia. Es muy importante que podamos incorporar entonces a nuestros trabajos estos elementos. A lo largo del año vamos a ir viendo estas figuras y yo voy a ir tratando de colaborar con ustedes en la búsqueda de esa doctrina y jurisprudencia, guiándolos. Me parece que el trabajo tiene que ser mancomunado de los alumnos y el profesor, quien los va a guiar para que ustedes cumplan con ese trabajo práctico. Desde ya les doy la bienvenida a este año, a este ciclo lectivo 2020, que quizás nos encuentra conociéndonos por primera vez a través de un video, pero que a la brevedad y una vez que se levante este aislamiento social, producto de la emergencia sanitaria, nos veremos en clase normalmente los días martes. Desde ya, muchas gracias y nos estaremos viendo prontito. Gracias.